Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 4 de agosto del 2011, presidida por el magistrado señor Carlos Mesías Ramírez, e integrada por los magistrados señores Ernesto Álvarez Miranda, Juan Vergara Gotelli, Ricardo Bumón Callirgos, Fernando Calle Jallén, Gerardo Eto Cruz y Óscar Urbiola Jani. Secretario y Relator, doctor Víctor Alzamora. Señor Presidente, señores magistrados, muy buenos días. En la causa única programada para la fecha, se ha solicitado informar oralmente en el expediente 4235 Año 2010 Proceso de Aguacorpus, interpuesto por César Augusto Nakazaki Servigón a favor de Alberto Fujimori Fujimori, contra Jorge Alfredo Salice Espinoza y otros, vocales supremos de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, los doctores por la parte demandante, el doctor César Augusto Nakazaki Serviñón, y por la parte demandada, el Procurador Público del Poder Judicial, el doctor Segundo Jesús Viterio Rodríguez. Señor Presidente, señores integrantes del Tribunal Constitucional, señor Procurador del Poder Judicial. El objeto del habeas corpus conexo que motive esta audiencia es la violación del derecho a recurrir de mi patrocinado, Alberto Fujimori Fujimori, dentro del procedimiento de recusación formulado contra los jueces de la Sala de Revisión. Se interpuso recusación contra los cinco jueces de la Sala de Revisión, en ese momento primera sala transitoria de la Corte Suprema, la recusación es admitida a trámite, es declarada improcedente, y frente al auto de improcedencia se interpone el recurso de nulidad en aplicación del artículo 40 del Código de Procedimientos Penales, que expresamente reconoce el recurso de nulidad. Inicialmente, la sala transitoria de la Corte Suprema lo admite y pasa a la sala penal permanente de la Corte Suprema. En un segundo momento, la sala penal permanente de la Corte Suprema le da trámite, porque lo envía a la Fiscalía Suprema para que emita dictamen. En un tercer momento, la sala penal permanente le continúa dando trámite porque admite que el juez supremo y drogo se inhiba por decoro. Y después de la vista de la causa, que se realiza con informes orales, sale la resolución 4 a 1 por mayoría, en la cual se dice insubsistente todo lo actuado, inadmisible el recurso de nulidad por dos razones. Primera razón, no tratada por el juez constitucional de primera instancia ni por la sala superior. En los procesos penales paraforados, no existe el recurso de nulidad en los incidentes de recusación. Porque para que funcione un recurso de impugnación, tiene que haber competencia por el grado. Y como acá, el órgano que emitió la resolución, en primera instancia del procedimiento de recusación, son jueces supremos, y en segunda instancia también seríamos jueces supremos, como no hay competencia por el grado, no existe el recurso. Ese es su argumento. Y el segundo argumento adicional es que en el procedimiento penal, en la legislación procesal penal, no existe el recurso de nulidad. Ese primer argumento que da la sala en la resolución judicial, que es el acto arbitrario objeto de habeas corpus, no ha sido examinado. Y todo este habeas corpus más bien se ha dedicado a, en vez de examinar si los argumentos de la sala penal permanente de la Corte Suprema eran correctos, más bien los jueces constitucionales de primera y segunda instancia le han ido adicionando argumentos. Cuando llamo la atención respecto de un punto, en el habeas corpus judicial, la constitucionalidad de la resolución judicial debe estar en las propias consideraciones, en los propios argumentos de la resolución. Este primer argumento es totalmente falso porque el artículo 100 de la Constitución establece el privilegio constitucional del fuero especial. Los aforados son procesados penalmente en todas sus etapas por jueces supremos, vocal instructor supremo, sala especial suprema de juicio, vocales supremos de la sala revisora. En los procesos por los de aforados no existe la competencia por el grado, sino la competencia por la función. Todos jueces supremos, pero intervienen en distintas etapas del proceso. Juez supremo instructor, juez supremo de juicio, juez supremo de revisión. Entonces, el primer argumento que da la sala penal permanente para rechazar nuestro recurso, no hay competencia por el grado, es inconstitucional porque el fuero especial privilegio constitucional reconocido en el artículo 100 de la Constitución establece claramente que el proceso penal en todas sus etapas es un proceso penal conocido exclusivamente por la Corte Suprema. Insisto, no hay competencia por el grado, sino sólo competencia por la función. Y el segundo argumento es mucho más absurdo. Dicen que no existe el recurso de nulidad y el artículo 40 del Código de Procedimientos Penales establece claramente contra la resolución procede el recurso de nulidad. ¿De qué se cogen sin decir expresamente? Porque no sostendría ningún análisis y se lo pusieran expresamente. Que en algunas partes del texto, por ejemplo, se dice la recusación contra uno de los miembros de la sala penal, no dice si es superior o suprema. La sala hasta tres días antes no dice si es superior o suprema. Y en una parte dice contra la resolución de la sala superior en la que se pronuncia la recusación procede el recurso de nulidad. Ah, entonces como dice sólo sala superior, entonces la recurso de nulidad sólo respecto a la sala superior, esta interpretación literal no resiste ningún análisis porque en la teoría de la interpretación se dice se parte de la interpretación gramatical pero no se queda en ella porque si vamos al artículo 34 interpretación sistemática intrasistema el artículo 34 dice expresamente si la causa se encuentra en la corte superior o en la corte suprema la recusación igualmente deberá interponerse estas tres días hábiles. Entonces, ¿para qué el artículo 34 distingue si la recusación se formula ante la sala superior o ante la sala suprema si no se puede recusar jueces supremos? Entonces, una interpretación sistemática del código del 40 hace imposible sostener la interpretación literal más aún este supremo tribunal constitucional ha marcado una doctrina que existe en la teoría de los derechos dentro de la ley diferencia la disposición de la norma y dice claramente la disposición el texto lingüístico el texto y la norma el sentido jurídico que se puede extraer y si se puede extraer más de un sentido jurídico debe estarse en lo favorable al derecho fundamental entonces, si tenemos dos interpretaciones una literal que dice no se puede recusar a los jueces supremos o perdón no hay recurso de nulidad contra el auto que resuelve una recusación de los jueces supremos y otra interpretación que dice si procede el recurso de nulidad contra los autos de inadmisibilidad en procedencia infundado o fundado contra un juez supremo por cual se debe estar lo que no ha dicho el juez constitucional de primera instancia y la sala constitucional superior es que las normas sobre derechos fundamentales tienen reglas de interpretación criterios de interpretación y uno de los criterios de interpretación es la favorabilidad del recurso debe interpretarse las normas en la medida que el justiciable pueda acceder al recurso el tribunal constitucional español de reconocida influencia y correcta por cierto en el tribunal constitucional en muchas sentencias dice que la configuración legal no puede determinar la interpretación de las normas a un punto tal que se niegue el recurso lo dice el tribunal europeo de derechos humanos en una serie de sentencias que hemos señalado en nuestro recurso de agravio constitucional al igual que la corte interamericana de derechos humanos y señor presidente para concluir no se ha recogido en la sentencia de vista un argumento que recogía con buena voluntad la juez constitucional de primera instancia y en todo caso hay un vacío y lamentablemente ese vacío que supuestamente según ella existe en el proceso penal donde no se dice si se puede interponer recurso de nulidad contra el auto que resuelve una recusación contra jueces supremos dice lamentablemente no podemos aplicar la doctrina del tribunal constitucional establecida en el caso Shuliden con las algamarcas donde el tribunal constitucional para proteger el derecho al tribunal imparcial por analogía ya que no está regulado en el proceso arbitral admitió la recusación de árbitros para poder garantizar el tribunal para poder garantizar asegurar la garantía del tribunal imparcial y la juez dice lamentablemente no se puede aplicar porque la acción de amparo el proceso de amparo tiene como fuente supletoria el código procesal civil donde si funciona la analogía en cambio el habeas corpus tiene como fuente supletoria el código procesal penal y donde no funciona la analogía que hará su error la analogía no opera en el derecho penal sustantivo analogía y mal pero por cierto lo señalo simplemente para que si este tribunal constitucional ha tenido la sensibilidad para llevar la garantía del tribunal imparcial para generar que si se admite la recusación en un proceso arbitral donde no está regulado como no aceptar el recurso de nulidad contra un auto de recusación de un juez supremo si está expresamente previsto y así ha sido reconocido por la propia corte suprema estamos dejando en mesa de partes las resoluciones correspondientes en el caso de 15 millones que se siguió contra Alberto Fujimori ahí interpusimos recusación contra la sala de juicio doctor San Martín doctor Prado y doctor Príncipe nos aceptan la del doctor Príncipe declaran fundada la recusación y no aceptan la del doctor Prado y la del doctor San Martín nosotros recurrimos la que nos rechazaban y el ministerio público recurrió la que nos daban la razón y ese recurso de nulidad fue admitido y resuelto o sea que en el caso de 15 millones si hubo recurso de nulidad contra jueces supremos y en este caso no y no solo es por el caso Fujimori pongo como ejemplo el caso Utopía inhibición del juez supremo San Martín interpusimos recurso de nulidad se admitió a trámite y se resolvió señor presidente señores jueces supremos la justicia es igual para todos haya o no haya presión en los casos por eso es que solicito a este tribunal constitucional nuestra última esperanza en que se haga justicia hemos visto como un medio de comunicación decía el tribunal constitucional está cocinando una libertad como si se estuviera discutiendo la libertad de Alberto Fujimori en este caso lo que se está discutiendo es si hubo un debido proceso de recusación si fue admitido fue perdón negado correcta o incorrectamente un recurso de nulidad y en el mejor de los casos lo que lograremos es una nueva revisión de la sentencia condenatoria no está en discusión acá la libertad pero se generó tal presión mediática porque 30 años de abogados y bastantes en juicios complicados me han enseñado que la lucha no solo es jurídica sino también es externa pero hay jugadores que se dejan influir por la tribuna y hay jugadores que no y confío en que el tribunal constitucional sea de los segundos por eso solicito que se declare fundado el recurso de agravio constitucional y se disponga que se dé el trámite correspondiente al recurso de nulidad porque en este caso no existe agravio irreparable porque el agravio es normativo es procesal el agravio es una nulidad procesal la violación de un derecho fundamental lo que genere es una nulidad procesal y la sentencia anulatoria genera efectos nulificantes y son los efectos nulificantes de una sentencia anulatoria que sería la aplicable en este caso lo que permitiría tranquilamente que si se repare el agravio y no se considere irreparable por estas consideraciones solicito se declare fundada finalmente nuestra demanda de avias corpus en los términos propuestos y con las medidas solicitadas a sus órdenes señor presidente gracias presidente con Gustaveña doctor usted ha hecho una referencia al artículo 3440 del código de procedimientos penales y ya pensaba que no había sido admitida la recusación estamos hablando de la inimpugnabilidad nosotros de una resolución inimpugnable yo le pregunto en el ordenamiento procesal penal vigente y en el procesal penal que está vigente en algunas jurisdicciones ¿hay resoluciones inimpugnables? solo los decretos solo los decretos solo los decretos solo los decretos son inimpugnables cuando se trata de colegiados también los decretos son resoluciones por lo general inimpugnables como regla los autos y las sentencias como regla son impugnables salvo expresa prohibición de la ley existen entonces su interpretación es interesante en cuanto a la diferencia entre la posibilidad de interponer la recusación y el hecho que le hayan negado la impugnación de una resolución de la sala suprema en ese tema está no está contemplado por la misma lectura que ha escuchado usted cuando se refiere solo a la corte a las salas superiores y no a la sala suprema en cuanto a la inimpugnabilidad entonces ha sido una interpretación de la sala suprema en cuanto a que no corresponde la inimpugnabilidad ¿Esa habría sido una interpretación que ha hecho la sala suprema? señor juez constitucional si usted me permite invocando la teoría del tribunal constitucional que señalaba hace un momento que diferencia entre disposición y norma la norma en este caso lleva a establecer que procede el recurso de nulidad contra los autos que resuelven recusaciones de jueces supremos tal es así que si lo admite que el artículo 34 diferencia dos supuestos de recusación de jueces superiores y de jueces supremos y en los precedentes que le he señalado se ha dado en la lectura que me ha dado justamente ahí usted ha señalado con mucha curiosidad que diciéndose que si se admite para jueces superiores a la hora de la impugnación solo habla de los jueces superiores y ahí habría alguna observación vacío si usted quiere por eso mi pregunta me parece que es un defecto de texto porque en otras partes solo habla de sala en ese defecto de texto a la cual la suprema es la que ha hecho su propia interpretación para resolver en contra de su patrocinado hay una posición dentro de su óptica y me gustaría que la precise algo ya dicho esa decisión de la suprema de interpretar ese error de redacción según usted o vacío específico dentro de las facultades que pudiera tener la corte suprema sería inconstitucional porque lo más concreto posible muy concreto es absolutamente inconstitucional señor juez constitucional como ustedes perfectamente conocen las normas que regulan garantías procesales constitucionales tienen criterios de aplicación y un criterio de aplicación de las normas procesales en materia de recursos es que debe interpretarse en lo favorable a la concesión del recurso la segunda regla es que debe interpretarse en la ampliación de la legitimidad para conceder el recurso la tercera regla es que no se debe admitir el formalismo excesivo a efecto de que se permita subsanar y la cuarta regla es que las causas de inadmisión deben aplicarse de manera restringida a tal punto que si hay una ley que irrazonablemente niega el recurso el tribunal europeo de derechos humanos ha marcado en reiteradas oportunidades que debe concederse un recurso y la segunda inconstitucionalidad es o la segunda razón de inconstitucionalidad es la violación a la legalidad procesal penal porque invocan una regla de competencia manifiestamente inaplicable que es la regla de la competencia por el grado o sea dicen solo hay recursos cuando hay jueces de distinto grado eso es explicable en cuatro civilistas porque la sala la integraron cuatro civilistas y un penalista y el penalista en su voto singular que ve todos los días juicios de aforados los jueces civiles no por cierto porque conozcan menos el proceso civil mucho ha nutrido al proceso penal pero los jueces civiles no ven procesos no hay procesos civiles de aforados si hay procesos penales y el artículo 100 de la constitución y el 17 del código de procedimientos penales dice que los procesos penales contra aforados solamente son conocidos por la corte suprema o sea no hay competencia por el grado sino competencia por la función ahí entiendo la inconstitucionalidad de esa interpretación gracias abogado gracias presidente de la decisión tomada por la corte suprema implicaría en alguna medida que quienes son procesados hablando en abstracto por la corte superior tienen derecho a la doble instancia cuando se trata de impugnar decretos y resoluciones que resuelvan recusaciones y en esa misma lógica quienes son procesados en la corte suprema pues básicamente los altos funcionarios del estado no tendrían ese mismo derecho de a la doble instancia que si se permitiría a los procesados en la corte superior y en los jueces de instrucción ese sería el efecto es correcto lo que usted dice señor presidente y según la defensa según usted eso implicaría una violación del principio de derecho de igualdad de trato en los procedimientos penales definitivamente por algo que además si usted me permite brevísimamente el proceso de los aforados no es un proceso especial comúnmente en el Perú le llamamos proceso penal pero en el fondo técnicamente y está establecido en la demanda de avias corpus y más aún en el recurso agravio constitucional es un proceso común con especialidades procedimentales o sea todas las reglas del proceso penal común se aplican salvo los jueces que conocen entonces las mismas reglas de competencia perdón las mismas reglas del procedimiento de recusación de cualquier justiciable deben ser aplicadas también a los casos de los aforados porque la especialidad procedimental solo es el órgano que juzga no la regla de juzgamiento y en esa lógica lo que este tribunal tendría que evaluar es si el fundamento de la suprema para declarar que en los procesos ante ella los procesos penales los medios impugnatorios de recusación no gozan de la doble instancia tendría que ser un fundamento razonable proporcional y aplicable a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos en la medida en que usted hace referencia a algunas sentencias de la corte europea eso señor presidente como segundo supuesto de trabajo con todo respeto el tribunal constitucional porque el primero es existe o no existe el recurso yo sostengo que si existe el recurso y para eso usted invoca el artículo 34 el artículo 34 la naturaleza del proceso de aforados que son las reglas del proceso común menos quien conoce y los precedentes en el mismo caso Fujimori y en otro caso se ha admitido el recurso de nulidad y si es un tema de Fujimori salto al noble caso de utopía donde lo mismo se ha dado y podría traer otros precedentes entonces el tribunal tendría que evaluar el razonamiento de la corte o sea cuál es el fundamento de la suprema para haber declarado que los procesados en sede en sede de la suprema no tienen derecho a la doble instancia y por qué en la corte superior esos procesados si tendrían derecho porque aquí lo que se trata es que habría una desigualdad en el tratamiento procesal es correcto primero determinar si existe o no existe si existe el recurso ha sido indebidamente negado si no existiera entrarían los criterios de razonabilidad para ver si es correcto que no exista si es constitucional que no existe en cualquiera de los dos supuestos modestamente entiendo que la defensa bueno en este caso el demandante tendría la razón es decir si se trata no de un trato diferenciado sino de una discriminación bien si no hay alguna pregunta de los demás magistrados el magistrado esto quiere formular algunas a sus órdenes usted ha inicio señor abogado ha planteado que este caso dentro de las tipologías de areas corpus se trataría de un areas corpus con eso todo proceso constitucional presupone la tutela de un derecho yus fundamental en este caso se trata de la libertad individual en sus expresiones conexas el tribunal ha señalado que hay derechos fundamentales de configuración constitucional directa y derechos fundamentales que serán regulados por la legislación ordinaria en este caso cuya trascendencia política es por un expresidente y del cual el tribunal omite quien está peticionando la tutela de su derecho fundamental porque los derechos humanos no tienen rostro se ve en términos imparciales usted pretende vía las areas corpus que haya afectación respecto a interpretación que habría hecho la suprema corte vuelvo a señalar permítame si esto es así usted ha señalado que hay alguna norma que ha hecho usted la descripción de la argumentación jurídica entre disposición y norma en todo caso la disposición estaría restringiendo derechos fundamentales y usted está pidiendo de que se haga una interpretación ya no de la disposición sino de la norma hasta ahí es correcto si en la segunda alternativa como decía esto supondría en todo caso que el tribunal debería analizar más bien la interpretación de la norma no tanto como lo que ha hecho la sala penal sino que el tribunal analice dentro de los patrones de un criterio que es el estándar de interpretación que es el pro homine o favor libertatis es totalmente correcto señor juez constitucional porque ninguno ni el juez constitucional de primera instancia ni el juez constitucional es de una instancia y menos la sala penal permanente ha dado una interpretación constitucional o una lectura constitucional al artículo 40 del código de procedimientos penales diera la impresión de que cualquier alto funcionario del estado que sea sometido a un proceso penal por este aforamiento que tenemos a la poste tendría no un privilegio sino que cuando se trataría de impugnar no habría una sala que revisara la otra lo cual es paradójico porque la razón de ser de la creación de este privilegio constitucional es garantizarle al alto funcionario público dos cosas absoluta imparcialidad y como podría haber imparcialidad si la recusación no funciona y en segundo lugar alto conocimiento jurídico el mayor que pueda dar el poder judicial muchas gracias presidente señor presidente señor magistrado colegas de la defensa los recursos se han establecido tanto por el tribunal constitucional como por la doctrina que los recursos que se amparan dentro de los ordenamientos tienen que tener configuración legal en ningún momento y si bien es cierto la parte dice que el artículo 39 el 40 en cuanto a la tramitación de la recusación se aplica la norma del procedimiento penal de 1940 y esa norma deben regir para todo el proceso tengo que ser presente que el artículo 271 del mismo ordenamiento procesal penal establece que todas las incidencias que se generen en los procesos cualquiera sea ese tipo de juzgamiento no procede ningún recurso de impugnación entonces la competencia de la sala penal primera sala penal que veía el caso Fumori en recurso de nulidad era competente para conocer porque así estaba configurado en el artículo 17 del código de procedimiento penal y así también está configurado en la Constitución Política del Estado el artículo 150 de la ley orgánica del Poder Judicial establece la recusación y división de un vocal se tramite y se resuelve por los otros miembros de la sala dos votos conformes hacen resolución en la Corte Superior y tres en la Corte Suprema el Tribunal Constitucional en el caso Adán Toderati aplicando el principio de la razonabilidad y en el plazo del proceso de investigación ha dicho un imputado en esa época aplicó normas del código procesal penal y así lo dijo en su fundamento OCAO basado en el principio de ordenarse pueden aplicar normas de proceso penal el novísimo código procesal penal establece trámites especiales artículo 57 cuando se trata de miembros de órganos jurisdiccionales colegiados se seguirá el mismo procedimiento establecido en los artículos anteriores pero corresponde decidir al mismo órgano integrándose por otro magistrado contra lo decidido no procede ningún recurso y así lo ha establecido el tribunal constitucional en múltiples sentencias donde han sido recogidas como parte de la doctrina y la jurisprudencia coherente de este tribunal porque se refiere a un principio constitucional amparado en el artículo 139 inciso sexto la pluralidad de instancias la instancia que tiene que reconocer y ya la corte internacional de derechos humanos ha establecido en la interpretación del artículo octavo inciso sexto que significa por la instancia revisar la sentencia los fallos y no cualquier recurso de mero trámite y en la sentencia número 5194 2005 fundamento 5 en la sentencia 50 19 2009 PHTC fundamento 2 y 4 así lo ha recogido este tribunal ¿por qué? porque ustedes han establecido coherentemente y en forma de jurisprudencia que los recursos tienen un trato de configuración legal tienen que estar preestablecidos en los ordenamientos y así lo establece el artículo 54 el artículo 17 cuando se hace la competencia funcional de la sala que juzga a los altos dignatarios establece la forma sí señor eso es cierto y acá recién el día de ayer ha podido recoger todas las recusaciones que se han formulado contra los integrantes de la sala se recusó que tenía que ver la revisión de la sentencia de Fujimori se recusó a los que tenían que ver la recusación y eso ha quedado con sentido y no se ha planteado ningún recurso de acuerdo hasta la fecha entonces señores ¿por qué no se puede porque se integran por otros miembros de la sala o se van llamando miembros de otra sala conforme cuando hay el voto discordia es decirlo a través del artículo 250 de la ley orgánica del poder judicial porque la sala penal permanente no tiene competencia se ha predeterminado la competencia en la primera sala penal transitoria para ver todos los vocales integrantes de la sala de juzgamiento que eran tres vocales supremos entonces si los vocales supremos de la sala que venían juzgando de Fujimori pueden ser recusados sí podría haber ocurrido porque había una instancia que era la primera sala penal transitoria permanente entonces no podemos decir que el recurso era franqueado tanto es así que ya hemos establecido doctrinariamente que se pueden aplicar supletoriamente las normas del código procesal civil porque así lo pone su primera disposición transitoria y el artículo 310 establece si no se acepta la recusación se emitirá un informe motivado el juez quien remite el cuadrado se emitirá la recusación conforme a lo previsto en el artículo 754 en lo que corresponda su decisión es inimpugnable entonces la inimpugnable de las relaciones tiene que estar previamente establecido en otro reglamento y acá no lo está establecido hablamos de competencia funcional Enrique Vescovi en teoría general del proceso en cuanto a la competencia dice como decimos las reglas de competencia se fijan y se modifican mediante ley por excepción la distribución del trabajo entre los jugados por criterio meramente temporal puede quedar librada a reglamentación y esa reglamentación la tiene la competencia funcional la tiene la ley orgánica del Poder Judicial y el Código de Procesamiento Penal y hoy también recogido en el Código Procesal Penal en cuanto al principio de la nulidad para que posea recusión de impugnación porque si lo dice el artículo 141 de la Constitución Política del Estado que la Sala Suprema conoce en casación o en procesos que nazcan en la instancia conoce en casación ya no había otra instancia más de la Sala Penal Suprema que recibe el juicio tenía que ser integrada por otros miembros de salas continuas conforme a otro y código se va llamando de la Sala Permanente como se ha hecho entonces si los vocales supremos recusados se dan cuenta que habían tramitado contra el ordenamiento procesal penal contra la ley orgánica declararon nulos porque no tenían competencia para abocarse en un procedimiento con ese conocimiento el principio que rige las nulidades el principio de legalidad no hay nulidad sin ley así lo dice este principio ha sido proclamado casi invariablemente por la doctrina y la jurisprudencia por consiguiente no se permite nulidad que no se expresan en la norma o en el texto expreso así lo dice y así lo ha recogido el tribunal en dos sentencias que están en los manuales de comentarios a la Constitución Política del Estado entonces no podemos señores crear una figura y hacer configuración legal la corte internacional al comentar el artículo caro de la Convención Americana de Derechos Humanos dice garantías inciso H recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior cuando habla de fallos dice cuando son sentencias de fondo o incidentes o excepciones que pongan fin que pongan fin al proceso y una recogida no pone fin al proceso porque incluso hay normas que dicen podrá seguir conociendo bastante el fallo y por eso se va integrando con otros para que lo se haga y además que no se trató de ninguna de las causales especificadas en el artículo 29 del código de procedimiento penal sino de una causal supuestamente de imparcialidad por la provisión o una incapacidad por una recogida por cualquier otro sistema no establecido en el artículo 29 entonces señores ya el tribunal constitucional ha establecido cuál es la fundamentación específica para aplicar el recurso o recogir las resoluciones y no estambla es más ya les he explicado el artículo 54 o 57 del código de procedimiento penal si establece taxativamente que son irrecurribles e impugnables las recoglaciones entonces señor ¿qué aplicación le pongan a la constitución? ya ustedes han aplicado el nuevo ordenamiento procesal basado en el principio de razonabilidad en una sentencia a banto delástica ese mismo criterio tiene que establecer el tribunal porque no existe norma que ampare que los vocales supremos en última instancia pueden ser recogrados o formados por otra sala en ese sentido señor alcanzaré mis conclusiones y presentaré presentaré copia de todas las resoluciones expedidas por la sala penal suprema de las recoglaciones formuladas contra 10 vocales más en esa instancia muchas gracias ¿qué conocía la presentación? bueno ellos ya los cinco magistrados que tenían que ver el recurso en unidad el primero el doctor Nuberlí supuestamente por haber adelantado el juez el doctor Nuberlí esa es la cuestión de fondo que logró la sala y segundo porque un discurso que dio en el día del abogado en Chiclayo también los otros tres doctores que acá tengo los nombres la doctora Elvia Barrios Roberto Dandrián y José Antonio Neira Flores supuestamente porque eran provisionales y el doctor si son provisionales quiere decir que son vocales de la Corte Superior que están en la Suprema de modo provisional provisional y ustedes en múltiples sentencias en el caso que hemos tenido y hemos litigado ante este tribunal en múltiples casos ustedes han establecido que la provisionalidad tiene las mismas pérdidas los mismos derechos que el titular porque conforman salas porque las salas el presidente de la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo crean salas de acuerdo a la Corte Suprema y de acuerdo a la Corte Suprema y tienen la misma facultad y las mismas prerrogativas que los titulares así lo han establecido en múltiples ejecutores ustedes y el doctor Julio Díaz y Gómez supuestamente porque fue separado en 1901 esos fueron los causales de recusión contra los magistrados que tenían que ver la revisión de la sentencia de Fujimori en segunda instancia de esos magistrados que fueron recusados hay alguno que haya ganado el concurso haya ganado la vocalía suprema en titularidad mediante concursos del Consejo Nacional de la Magistratura el que haya ganado el titular es el doctor que no ha reposado pero el reto sigue siendo profesional hasta la fecha y estamos en una sala ¿algunos de ellos han concursado para ser vocales supremos? sí, sí ¿quién es? la doctora Alvia Barros abogada y ha sido declarada en candidato en reserva pero digamos no es vocal el señor Neira tengo entendido que postuló pero no fue aprobado sigue siendo vocal superior vocal supremo él es vocal superior titular juez superior se llama ahora titular y está como juez supremo provisional digamos pero no aprobó en el Consejo Nacional de la Magistratura para ser vocal supremo miles de peruanos que postulamos que no se hace vocal supremo no aprobamos y no nosifica ir contra su competencia que está siendo nombrado por el presidente de la Corte Suprema está bien pero dígame y según la constitución ¿quién juzga al presidente de la República? ¿un vocal superior o un vocal supremo? vocal supremo por salas conformadas de acuerdo al artículo 17 del artículo 17 del código del procedimiento penales vocal salas una sala que son integrados por vocales que no dice que no dice en ningún momento la norma que deben ser titulares porque los profesionales cumplen un objetivo y son llevados de acuerdo a sus méritos a sus capacidades y a sus corregios a su hoja de vida bien el magistrado Calle quiere formular algunas preguntas gracias procurador viendo nuevamente el tema en materia de esta audiencia usted ha sostenido de que el artículo 57 de trámites especiales estamos hablando del nuevo código procesal penal ¿no es cierto? y eso está referido a la recusación precisamente usted ha señalado que es inimpugnable la resolución de un colegiado usted ha dicho eso es inimpugnable la resolución de un colegiado entonces yo vuelvo más o menos a la pregunta que hiciera a su electo colega hay resoluciones inimpugnables existen resoluciones inimpugnables entonces en el nuevo ordenamiento procesal penal y en el anterior que sean no de jerarquía de decretos sino de autos claro mire y por eso le voy a dar lectura al artículo 271 cuando hablamos dice es en el antiguo es en el vigente en esta jurisdicción o en el nuevo código procesal penal el nuevo código procesal habla de que no son impugnables hay resoluciones inimpugnables existen en el ordenamiento en el anterior también en el anterior también le leo al artículo 271 que rige el procedimiento que dice no solamente porque el presidente solamente por las normas se le puede crear una sala especial pero se rigen por las normas del código procedimiento penal sí señores se rige por las normas del código procesal penal artículo 271 toda la cuestión o petición incidental que surgen de la audiencia se presentarán verbalmente la sala resolverá inmediatamente o plazará para resolver con la sentencia los recursos son inimpugnables salvo casos expresamente establecidos por ley o sea cuando es establecido por ley porque tiene que tener una configuración legal y así lo admitir este tribunal en múltiples sentencias mi pregunta era concreta porque diferencia la posición del abogado defensor entonces ya tengo una luz en ello muchas gracias gracias presidente una precisión las resoluciones no son no son impugnables cuando expresamente lo prohíbe la ley o sea hay resoluciones que no son impugnables pero para que una resolución tenga la condición de inimpugnable necesita expresa prohibición de la ley en el caso que refiere mi directo colega del artículo 271 se refiere a incidentes en el juicio oral está en etapa de juicio oral por eso es que el artículo 271 dice las peticiones se formalizan de manera oral y hay una ley que efectivamente determina que las cuestiones incidentales en el juicio oral no son impugnables es porque porque todas las incidencias que puedan surgirse van a ir conjuntamente con la sentencia y van a ser revisadas esa es la lógica del artículo 271 en segundo lugar mi colega refiere evita enfrentar el artículo 40 porque él dice la recusación de los jueces supremos está regulada en otra norma y nos refiere el artículo 150 yo le agregaría el 145 de la ley orgánica del poder judicial que no regula el procedimiento de recusación simplemente señala tres cosas señala permítame textualmente el órgano judicial que resuelve la recusación sea una sala superior o una sala suprema el número de votos que se necesitan para formar resolución y señala los mecanismos para completar sala cuando es necesario el procedimiento de reconformación de sala pero el artículo 145 y 150 de la ley orgánica del poder judicial no regula el procedimiento de recusación por algo muy fácil ¿cuáles serían las causales? ¿cuáles son las causales de recusación de un juez supremo en el artículo 145 y 150? no está si se existen o no existen recursos no está en el 145 y en el 150 porque simplemente como repito señala esas tres reglas no señala otra regla el procedimiento de recusación de todos los procesos penales que se rigen por el código del 40 se regula por las normas que van del artículo 23 al 40 o 41 del código de procedimientos penales todo por eso es que el código del 40 arranca disposiciones generales entonces si hay una previsión expresa si está regulado expresamente este recurso y en segundo lugar permítanme terminar insistiendo en lo siguiente la configuración legal puede llevar a determinar la negación irrazonable de un recurso o sea que se interpone una recusación contra un juez y en primera instancia se dice no algún día quizás nos permitan discutir si jueces destituidos si las víctimas pueden juzgar a los victimarios todos dicen que no porque dicen que una destitución no afecta para nada yo fui formado por un gran juez el doctor José Santos Quiquisola que fue víctima del proceso de ratificación que fue declarado nulo en el segundo gobierno del presidente de la UNDE no destruye a un ser humano no lo afecta no lo masacra o segundo se me permitirá quizás en algún momento discutir que el entonces presidente del poder judicial el doctor Villestey sale franqueado por el doctor San Martín y por el doctor Duberlí Rodríguez el doctor Duberlí Rodríguez recién iba a conocer y sale y dice lo siguiente que la ley de la carrera judicial era una represalia del fujimorismo contra la sentencia condenatoria de Alberto Fujimori o saca la corte suprema su libro no había terminado el caso y la corte suprema saca su revista oficial y dice esta es la mejor sentencia de la historia temas que bueno no es el momento de discutir pero que generan razonablemente analizar si no hay un temor de parcialidad o no insisto señores magistrados y con esto termino el recurso existe el recurso existe está previsto en la ley y si no estuviera previsto en la ley no cumpliría los estándares internacionales para negarlo por eso por la A o por la B esta demanda de avias corpus en nuestro entender debe ser declarada fundada el recurso no existe pero dice pero si existiera no señor acá no acá es mandato preso la norma configuración legal el derecho a recurrir y así se interpreta ¿por qué? porque nuestra nuestra condición política del estado en el artículo 139 inciso 6 dice doble distancia y lo cerró pero la corte internacional cuando hace una interpretación del debido proceso y las decisiones de la corte interamericana de derechos humanos y un análisis del artículo 8 por la comisión andina de juristas en el artículo 8 dice se pueden recurrir sí pero fallos o resoluciones que pongan fin a la instancia no lo de mero trámite o una recuición que sí se va a volver por los llamados por la misma sala y así yo le lo ha dicho el tribunal constitucional hay que lectura el derecho al acceso a los recursos en tanto un derecho a configuración legal corresponde al legislador crearlos establecer los requisitos que deben cumplir para que estos sean admitidos más no para prejuvar un procedimiento que debe seguirse conteniendo constitucionalmente un derecho protegido a fin de establecer de disuadir propósito de interposer e impedir irrazonablemente el ejercicio de just pundiendo en estatal así lo ha dicho el tribunal constitucional y eso ha sido recogido por eso si las normas se aplican supletoriamente o aplicamos el código de proceso civil no se puede recurrir porque es última instancia y así lo establece el artículo 141 que las salas supremas son última instancia se podría recurrir algún recurso de inconstitucional o pedir indemnización que está poniendo contra los miembros del tribunal constitucional no señores porque así se ha establecido y el tribunal constitucional para terminar ha resuelto ha resuelto el tribunal constitucional que si se puede aplicar el parámetro de razón pertinente con el artículo 57 que ya sentó las pautas que es irrecurrible y en no asistir norma que lo amparen señores la resolución despedida por los jueces supremos se encuentra arreglada ley por lo tanto pido que se confirme la resolución viniera en grado y se cae infundado o improcedente el recurso de agravio constitucional señor presidente señor magistrado le cuento a ustedes de que para la fecha no se ha programado otra causa muy bien no se ha presentado muy Eleven Gracias.